¿Qué es un niño que está haciendo aquí? Estoy enfermo ¿Qué es eso? ¿Me vas a matar algo así? Ahí van aquí Gracias Gracias Se mató a sus padres y ahora regaló esta floresta, alimentando sufrimiento y odio ¿En serio? Todos los asesinos se han malvado de alguna manera, o no estaríamos en esta profesión Nada más sorprende a mí Y ahora estás en el 24º Aún hay que ir hasta arriba ¿No te estás cansado? Ha! No me he rompido un sueño ¿Por qué me traes un real desafío? ¡Lo tienes! Recuerda, a lo mejor era el número 50 Y todos sus secuaces eran del 50 al 25 Y al matarlos pues ascendí de golpe Puede ser Mira qué contravisa Y si, nos ha ganado una relación muy complicada Falta primera vez acerca de los puertas, ¿Recuerdas? El segundo punto Akashic El punto de vista lleva a un lugar más extraño, una prisión volviendo en el mar, cerrada desde hace mucho tiempo. En la luz de la luz, es solo ruines, pero cuando la noche cae, puedes escuchar una chica trágica. Un grito tan caliente, que las aves se caen mal, cagando la superficie del océano con sus cuerpos muertos, derrotando a ellos para escapar su grito. No todos los prisioneros de la isla han sido movidos. No tienes que creer en mí. Puedes creer lo que quieres. No lo es nada mas, no. No. ¿No puedes subir de busfair? Estoy ocupada, tengo que ir No te quedes en mí La foto que tiene en el escritorio al lado del teléfono Con la chica en el vestido blanco Con el viento que le soplaba la espalda hacia el frente Que le hace mover el vestido hacia delante Y su cabello le tapa la cara por el mismo efecto del viento Está chida Ay, qué caray Estás de buen humor Eso fue cerca A ver, ¿cuándo bajas de peso? Creo que sigues muy gorda Pareces una bolsa con pelos O una bolsa de pelos Y se acabó el tiempo Ah, ya está menos de 9 kilos De 10 kilos Vamos a ver si puedo hacer que... Yum, yum, yum Yeah Yum, yum Yum, yum Yeah, I got it Nice Gene Uno Perfecto That's got to do it That's got to do it That's close A ver si Eso lo voy a hacer con la mano izquierda porque me cancilla presentar con la mano derecha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eso tiene que hacerlo! ¡Spa! ¡Mil kilos! ¡Doscientos! Bueno, claro Creo que es lo que más he perdido de... No, te voy a alimentar porque estoy muy gorda Ah, ¿ya vieron este? Para entrar aquí No lo tenía, fue lo que encontré ¿Cómo se llaman esas cosas? Bueno, esta cosa Y ese poster tampoco está... Son unos regalitos que voy encontrando ¿Ya no hay basura? ¡Mira! ¡Oh, sí! ¿Cuánto dinero tendré? No, creo que llegue a los 300.000 ¿Ser basureado? ¿En qué consiste ser basureado? Nada más un trabajo ¡Qué atacamos! Combate que les quita todo Más el trabajo ¿En serio? ¿Tengo que ir al espacio? Ok ¿En serio tengo que ir al espacio? ¡Muy bien! ¡Muy bien! En serio voy a ir al espacio Cada trabajito que toque aquí ¡Activar propulsor! ¡Achorro de aire! ¡Soltar! ¿Cómo tengo que diluxar? Ok ¡Tres vidas! No hay problema No hay problema No hay problema ¡Yiii! ¿Y cómo hago que... Que vayas para... Hacia la basura otra vez? ¡Ah, ya tengo ahí! ¡Ah, ya tengo ahí! ¡No hay problema! ¡No hay problema! Ok... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tiene la nueva dirección! ¡Ah, vamos! ¿Cómo voy a hacer que llegue a esta...? ¡Tengo que llevarlo en la nave, entonces! ¡Tengo que llevarlo en la nave! ¡Ah, vamos! Ok, ya entendí ¡No hay problema! ¡Eh! ¡Sí! Ok... ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya no llego! ¡Oh, no! ¡No hay problema! Está muy tranquilizante este trabajo. Me pegan bien. Ok, ya con el stick hago que se dirija la protección. Me pegan bien. No problem. No problem. No, maldito. Chichorro con la atmósfera de la tierra. No problem. No problem. Chichorro. No problem. No problem. Apenas se me alcanzó el tiempo. Nivel 3 y nos retiramos. Es que lo podemos completar. No, 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 no. Y se me acaba el aire. Ahí estamos. De reverso, pero ahí estamos. No, 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 no. No, 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 no. No problem. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y pensé que iba a revertirme eso y me iba a ayudar a subir. Ay, 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 ay. Ay, pudra, que maldito espacio exterior que no te operas.